Si quieres mantenerte comunicado con tus clientes, nuestro servicio de mensajería empresarial es para ti. Gestiona tus actividades móviles y ofréceles información relevante vía SMS, el mejor canal para llegar a tus clientes donde quiera que estén y en el momento adecuado. Podrás enviarles alertas, notificaciones y promociones. También puedes gestionar procesos vía SMS para agregar mayor seguridad a las acciones que realizan tus clientes. Todo esto es posible sobre un servicio que se adapta a tus necesidades y te ayuda a cumplir tus objetivos. ¿Qué esperas para llegar a una gran comunidad de manera segura, confiable, relevante y personalizada? Más información en telcel.com-empresas.